Ellos eran valientes, ellos sabían que el mayor honor era entregar la vida por el triunfo de tus sueños Y así lo hicieron, y así murieron Y quienes sobrevivieron a Krasnivor y al cielo de la estepa rusa Se fueron de nuevo a retar a la providencia en Berlín Junto a la unidad Carlomagno, junto a la CSS Por defender la capital de lo que serían mil años de grandeza y de gloria Y no os engañéis, no luchaban por Alemania, no únicamente por ella Luchaban también por Francia, por Italia, por Rusia o por Inglaterra Luchaban por la civilización occidental Luchaban por la inmensa Europa y por su ideal Y por la alegría de sus pueblos y de sus naciones Así luchaban por España y así también luchaban por el mundo Y cuando Hitler en el búnker llamó a Izquierda para condecorarle con el mayor grado Y darle la nacionalidad alemana Él dice agradecido pero orgulloso Gracias mi fiere Pero mientras viva, seguiré siendo español Porque al igual que nosotros Estos soldados que portaban sobre sus azules camisas cruces solares Eran españoles Y ser españoles de las pocas cosas serias que se puede hacer en esta vida Nosotros tenemos en nuestras venas la sangre de soldados más brillantes que ha visto la historia Nosotros somos un pueblo de guerreros, un pueblo de combatientes Y nosotros mejor que ningún otro pueblo sabe lo que significa dar la vida por un ideal Porque nosotros y nuestros antepasados ya lo hicieron Lo han hecho en Numancia, lo han hecho en Tolosa, lo han hecho en Plandes, lo han hecho en el Ebro y lo hicieron también en Krasnivor Como decía Lónde Grel, español sigue derecho tu camino, el siglo te aguarda Las almas ardiendo lo pueden absolutamente todo El español, más que ningún otro, tiene la capacidad de salvarnos a todos Nos aguarda el siglo y nos obliga el ardor de nuestra sangre y el genio del hispano Es nuestra...